Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón A ese Dios que me intervía a beso Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón A ese Dios que me intervía a beso Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón Un saludo, yo le lleno a Dios mi corazón Porque pienso que no puede ser Fuera de ti, no lo voy a vivir Porque esperanza y se fue la partida Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón Una bala al viento, yo le lleno a Dios mi corazón Gracias.